bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, soy Andreina Gandica, este es el podcast de Buenos Días América, y porque nuestra audiencia lo ha pedido. Hablamos de cuidadores de adultos mayores y enfermos, junto a Guadalupe Benavides Hernández, quien es psicóloga, y también conversamos con una de nuestras oyentes, Ramona Rosario, quien es cuidadora, y también tiene sus inquietudes con referencia a las personas mayores que han sido dejadas al cuidado de otros. Y junto al abogado constitucionalista Ángel Leal, hablamos del expresidente actual candidato republicano, Donald Trump, que enfrenta 34 cargos. Por cada uno de ellos, las 12 personas que deliberan deben llegar a un acuerdo unánime para definir si es culpable o no. ¿Qué ocurre con estas deliberaciones? ¿Dónde está Donald Trump mientras todo esto pasa? ¿Y cuáles son las expectativas, al menos, del abogado de lo que ha ocurrido en este juicio? Y Nora Cabrera, abogada y directora de la Fundación Nuestro Futuro, nos habla del cambio climático. Se ha añadido un mes de días muy calurosos en el último año. Y Lalo Leal hablando de deportes en sus segmentos deportivos. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Durante los últimos diez años, los precios de las viviendas en Estados Unidos se duplicaron, aumentando en promedio un noventa y nueve por ciento, mientras que en la década anterior solo subieron alrededor del diez por ciento. En más noticias, se encuentran a veintisiete migrantes asesinados en un remolque para caballos en Texas, en el condado de Hidalgo, Texas. La patrulla fronteriza encontró a estos migrantes asesinados en un remolque, lugar que que las temperaturas superaban los ciento cuarenta grados Fahrenheit. Tres mujeres tuvieron que recibir atención médica ya que se encontraban gravemente deshidratadas. Tras decenas de testimonios, documentos, testigos, llegó el momento en el que el destino de Donald Trump, el primer expresidente de la historia en ser enjuiciado criminalmente, pase a las manos del jurado. Doce personas que decidir si el republicano es o no culpable de los cargos que se le acusa. En más información, alerta en Texas y Luisiana por una nueva ronda de tormentas eléctricas. Se pronostican tornados, las fuertes lluvias y tornados que han impactado a Texas y parte de Luisiana no dan tregua y más de medio millón de personas en el estado de la estrella solitaria continúan sin servicio de electricidad. Además, se confirmó la muerte de un joven hispano de diecinueve años en el área de Houston debido al mal tiempo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Departamento de Educación de Nueva York, trabajarán en conjunto para ofrecer comidas gratis a los niños de familias de bajos ingresos durante el verano. Colombia dio el primer paso para prohibir las corridas de toros en todo el país en un plazo de tres años, tras una larga lucha por separarse de los cinco países de América en los que aún es legal la taromaquia. Esta semana, en el sur de la Florida, se presentó en corte la adolescente acusada por la muerte de su abuela, a quien habría golpeado varias veces tras una discusión. El padre de la joven indicó que su hija ya había presentado problemas de comportamiento, los cuales le atribuía a la guerra en Ucrania, país de origen de la menor. Juicio a Bob Menéndez, agente especial del FBI, revela chats entre el senador y su esposa. Este miércoles, la Fiscalía reveló nuevos detalles de las conversaciones entre Bob Menéndez y su esposa Nadine Menéndez. Un agente especial del FBI fue el encargado de leer al jurado decenas de chats. En uno de los textos, el demócrata le dice, no te comprometas con nada hoy, solo escucha. La Fiscalía intentó mostrar a Nadine como la conexión entre Egipto y el congresista. Tomás Pérez Jr., un residente de la ciudad de Fontana, recibirá 900 mil dólares como parte de una indemnización luego de haber vivido una de sus peores pesadillas cuando acudió a la policía a denunciar la desaparición de sus papás, pero a base de presiones terminó confesando que él mismo lo había matado, a pesar de que su papá estaba vivo. Turistas de Nueva York deben pagar más por su hospedaje mientras hoteles siguen convertidos en refugios. Más de 130 hoteles en Nueva York se han convertido en refugios temporales para inmigrantes que solicitan asilo. Esta situación ha comenzado a afectar a los turistas que llegan a la Gran Manzana, ya que tienen menos opciones para hospedarse y las habitaciones que encuentran disponibles cuestan mucho más de lo que esperarían. El coste de cuidar de los niños, envejecer, enfermar o necesitar cuidados de alguna u otra forma nunca ha sido tan alto en Estados Unidos. Según un informe reciente del AARP, aproximadamente 38 millones de cuidadores familiares brindaron unas 36 mil millones de horas de atención, al menos en el año 2021, lo que representa un valor económico estimado de aproximadamente 600 mil millones de dólares. Sin embargo, los cuidadores familiares a menudo brindan este apoyo financiero, social y médico sin recibir remuneración. Hoy estamos hablando en este programa de los cuidadores e intentamos brindarle ayuda y apoyo desde este espacio. Hoy con una invitada muy especial y muy querida por nosotros, la psicóloga Guadalupe Benavides Hernández. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. ¿Cómo amanece? Buenos días. Muy bien. Gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, doctora. Desde bien temprano hemos abierto las líneas para que personas que tengan alguna anécdota, algún testimonio alrededor de nuestro tema, pues lo expresen en la mañana de hoy. No hemos encontrado con varios casos y testimonios diciendo que conocen a otras personas que cuidan de sus seres queridos, pero que es muy agobiante, que se desesperan, que no logran conseguir paz y tranquilidad en medio de un cuidado que quizás se ha hecho mucho más prolongado por alguna enfermedad inesperada o porque estas personas tienen Alzheimer o porque están en la tercera edad y ya no se valen por sí solas. ¿Cuál es su primera recomendación ante la angustia y el creer que no pueden lidiar con esta situación? Bueno, la primera recomendación es que no puedes dar lo que no tienes. Entonces, primero, antes de poderte asumir como cuidador, tienes que pensar en tu salud física y emocional e incluso cognitiva, porque se requiere de ciertos conocimientos para poder ejercer la actividad de cuidador, ya sea a nivel profesional o a nivel informal, que es un familiar o alguien que nos recomendó alguna amistad o qué sé yo. Entonces, eso es lo primerito que tiene que ver la persona por sí misma y decidir si realmente quiere asumir esa responsabilidad, porque a veces es forzada, a veces no es que si quiero o no quiero, a veces es obligada, pero aún así ver la manera de buscar apoyos también, saber delegar en otras personas las tareas de dejarse de menos un día libre mínimo a la semana para poder tener su propia actividad personal y antes que nada, su cuidado en alimentación. Bueno, ahorita ya la prioridad número uno es el sueño, el dormir bien, el ejercicio, la alimentación, son los tres factores fundamentales para tener una salud tanto física como mental, que van unidas, no están desligadas. Si yo emocionalmente no estoy bien, físicamente empiezo a enfermarme y esa enfermedad se hace un círculo vicioso, que me sienta yo mal, enojado, frustrado, incompetente. Entonces, esa sensación me va a afectar a mí y voy a afectar al enfermo o a la persona que, o a la persona de la tercera edad o al niño que tenga una discapacidad. Entonces, yo tengo que ver que poder, para poder dar ese cuidado, esa atención, primero tengo que dármela a mí misma. Por ahí dice un mandamiento, amar al próximo como a ti mismo. Así está. Doctora, fíjese que me he encontrado con varios testimonios y siento que una de las grandes preocupaciones y agobio que sienten los cuidadores es que el paciente, el enfermo, esa persona a la cual están cuidando, no responde a ciertos, a ciertas peticiones. Por ejemplo, es que yo le hablo a mi mamá y no me entiende porque, bueno, tiene un tema de audición. No logra escuchar bien porque es una persona de tercera edad. Otra persona dice que yo le estoy hablando a mi papá y le digo que no se haga pipí en la cama y se hace. Entonces, tengo que limpiarle la caca, limpiarle esto y me desespero y no puedo y estoy cansada. En esa dinámica, en ese momento en el que está enfurecida, esa persona que está agobiada, que está cansada, que no siente que tiene ayuda de ninguna parte, ¿cómo debe pensar ante esa persona que quizás está al frente y que ni siquiera la reconoce? Porque tiene Alzheimer también puede ser. Bueno, en ese momento que uno se capta que ya está a punto de explotar o explotando, hay que hacer los ejercicios de respiración, del manejo del estrés. Sí, aquí hay un, hay varias técnicas para ejercicios en YouTube. Hay la del 4x4, que es inspirar contando del 1 al 4, retener del 1 al 4, expirar del 1 al 4 y descansar del 1 al 4. Entonces, ese ejercicio, la otra de respiración profunda y exhalar, que sea con el estómago, es decir, que se sienta que el estómago se infla al inspirar y al expirar. Entonces, la respiración es la que nos va a ayudar y aquí sí se puede esa persona tomar lo más que se pueda de mindfulness, que ahora es lo que está de moda o la meditación, para que es muy semejante, pero no es lo mismo, pero poder tener esa autocontrol en ese momento. Ahora, entender que si se, que aunque le digamos al enfermo que no, no tiene controles finter, entonces por más que quiera a la misma persona, hasta se siente humillada, se siente apenada, tener que dar esas molestias. Yo supe de un caso de que esa persona ya de mucha edad, ya tenía noventa y tantos, o sea, casi iba a cumplir los cien años, tomó la decisión de decirle a sus hijos que ya no quería seguir viviendo y en algunos lugares está permitida lo que se vendría siendo la muerte asistida, porque se sentía tan mal y tan apenada de estar dándole a otra persona, porque no eran sus hijos, eran a personas contratadas, pero aún así le daba pena que estar teniendo sus necesidades básicas de tener que ser asistida en ese sentido, que les quiten el pañal, todo eso, o que ya no se pueden ni levantar a sentarse a la silla donde pueden ellos evacuar. Entonces eso es sumamente penoso y humillante para la misma persona y para el cuidador también, muy penoso. Fíjese también, doctora, he encontrado casos leyendo mucho y escuchando testimonios que muchas personas cuando llegan a la tercera edad y comienzan a no controlar estos sentidos, también hacen cosas como muy repetitivas y comunes entre las personas mayores como hablar solas, gritan por cualquier cosa, se alteran, hasta se desnudan. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay pérdida cognitiva. Es decir, se pierde el concepto de la realidad. Es más, uno de los elementos básicos que hacen los médicos es decir, diga su nombre, en qué día vivimos y dónde estamos. La ubicación en persona, tiempo y espacio, que nosotros le llamamos. Hay gente que pierde esas tres nociones o una o dos de ellas, ¿no? Entonces eso es por el deterioro cognitivo. Generalmente las personas que han tenido privación, por ejemplo, que fuman o el alcohol, hace que ciertas áreas del cerebro, las neuronas no funcionen adecuadamente y se deterioren, por decir, de alguna manera antes o a cierta edad, ¿no? Dependiendo de la genética también y de la calidad de vida que haya las personas. Le voy a decir a nivel personal, yo a mi hija le digo, quiero llegar como una carcachita de exhibición y no como un carrito de estar talado. Bueno, es lo que nosotros creo que todos queremos, ¿no? Poder llegar a la vejez y a la tercera edad tratando de valernos por nosotros mismos o al menos estar con la cabeza al día y en pleno conocimiento. Fíjese, doctora, a mí me gustaría saludar en este momento a Ramona Rosario. Ella es una oyente que en días pasados manifestó su interés por tener ayuda. Ella es cuidadora y me gustaría que la escucháramos en la mañana del día de hoy. Ramona, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días para todos. Muchas gracias. Y perdonen que no lo pude hacer por el link que me mandaron. No se preocupe, no se preocupe. Queríamos verla acá en la videollamada, pero entendemos las complicaciones técnicas. Ramona, no me queda mucho tiempo, pero me gustaría que puedas resumirnos. ¿Cuál es tu situación y qué pregunta quisieras hacerle a la especialista el día de hoy que nos acompaña, a nuestra psicóloga? Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Los pacientes yo encuentro que se deterioran bastante, como dice la doctora, porque la familia no lo visitan. Eso es un error terrible de la familia. Tú estás cuidando a un paciente y tú nunca ves a nadie. Es muy difícil. Tú tienes que bregar con ese paciente para todo, para todo. Entonces, cuando hay que tomar una decisión fuerte, ellos son ellos mismos por sí solos. O te dicen a ti, yo no puedo tomar decisión por mi paciente. Yo considero, creo yo, que cuando el paciente se inscribe en una agencia, debieran de darle un soporte y poner a alguien que trabaje con nosotras y con ellos. Y que la familia traten a los cuidadores de persona mayor, doctora. Entonces, cuando se presenta esa situación, ¿qué usted recomienda? Bueno, con esa situación legalmente hay que ver que no tiene usted, no se tiene la autorización para tomar decisiones a veces muy importantes. Entonces, si tiene que haber una persona, si no hacerse cargo de un paciente o de una persona con discapacidad, si no está firmado un documento de que se le da la plena autorización para tomar decisiones y que legalmente no haya consecuencias posteriormente. Correcto. Entonces, eso es muy, hay que tener mucho cuidado. Aunque sea un contrato privado, es decir, entre algún vecino con otra, con una persona, no sé, o aún así, o incluso a un familiar, porque muchas veces los hermanos o los sobrinos van y reclaman que por qué le hiciste y por qué lo internaste y por qué le autorizaste que lo operaran cuando no era necesario. Fueron más gastos. Muchas veces se preocupan más de los gastos que del paciente, ¿no? Claro. Ramona, si me permite, doctora, quiero hacer una pregunta, Ramona, para entender un poco el contexto. Ramona, tú en el lugar donde trabajas y donde cuidas a estas personas, ¿encuentras que ellos están felices allí o lamentan que lo hayan dejado allí? Bueno, yo anteriormente sí tenía este problema con varios pacientes porque yo no cuidaba el fijo, pero yo nunca tomé decisión por ningún paciente. Yo si había una persona que era a familia de ellos, yo lo llamaba. Las personas que yo tengo ahora están muy contentas conmigo, que es una paciente que tengo por cuatro años y ella está muy, muy contenta, pero ella tiene mucha depresión, terrible, terrible, terrible. Pero ella lo trata de manejar y va al doctor y todo. Y la otra paciente es mi madre, que la cuido cuatro horas. Con eso no hay problema, yo tomo decisión y mi hermana. Claro, pero allí tiene ayuda, Ramona. Muchísimas gracias por ofrecernos tu testimonio. Sabíamos que estabas muy atenta a esta conversación que sosteníamos con la doctora el día de hoy. Un abrazo fuerte y que Dios te siga dando fortaleza para poder cuidar a estas personas. Doctora, me quedan 30 segundos, pero hay muchas personas que cargan con la culpa. Muchas gracias, Ramona. Que cargan con la culpa porque no están cuidando a sus papás. ¿Es una obligación? Bueno, legalmente sí. A mí una vez un abogado me dijo que si nuestros padres nos cuidaron de al menos 25 años, nosotros tenemos que cuidar de ellos al final de la vida. Es una ley de la vida, por decirlo de alguna manera. Aunque sabemos, por ejemplo, que en algunas tribus dejan que los viejitos se mueran. ¿Verdad? En los esquimales, por allá los inuits. Pero bueno, es una ley de la vida. Pero tampoco se tiene que hacer con obligación, sino se puede contratar a otra persona. Si lo vamos a hacer de mala manera, mejor buscar un profesional. Mejor buscar ayuda. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la confianza y muchos saludos a su auditorio. Muchas gracias. Allí está la psicóloga Guadalupe Benavides Hernández hablando de los cuidadores y qué podemos hacer emocionalmente para ayudarlos. Ya regresamos. Vámonos de inmediato a saludar al abogado constitucionalista Ángel Leal. Está aquí con nosotros para hablar del juicio criminal a Donald Trump. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Muy buenos días, Andreina. Qué gusto saludarle siempre. Igualmente, muchas gracias. El caso de Donald Trump por su silencio en Nueva York está ahora en manos del jurado que decidirá si se convertirá en el primer expresidente condenado por un delito. Le pregunto, abogado, ¿qué son las deliberaciones del jurado? Básicamente, la fiscalía le pidió que determinaran tres cosas y es lo que están deliberando. Primero, la creación o la presunta creación de archivos comerciales falsos. Segundo, que dicha falsificación de registros comerciales se diseñaron y se hicieron con la intención de encubrir una conspiración para asistir a la campaña electoral de Donald Trump de 2016, presidencial. Y tres, que Donald Trump estuvo envuelto en la conspiración y tuvo la intención de defraudar el público votante. Entonces, básicamente, lo más técnico de todo esto y la instrucción del juez referente a esos tres hechos que se deberían de demostrar para determinar culpabilidad en alguno de los 34 cargos es que el juez le incluyó el jurado de que tiene que concluir unánimamente que el acusado conspiró para promover o prevenir una elección legal, es decir, que ilegalmente trató de incluir la elección, pero que no tienen que unánimamente decidir cuál fue el medio de cometer la ilegalidad. Es decir, que hay distintas formas en que él pudo haber ilegalmente conspirado para promover su elección en el 2016. Entonces, en realidad, esa es la tarea del jurado y es lo que le toca determinar durante estas deterioraciones. ¿Abogado, pero si no es unánime? Tienen que unánimamente determinar de que él conspiró para promover su elección durante la campaña presidencial del 2016. Eso lo tienen que determinar unánimamente. Lo que no tienen que determinar unánimamente y es súper complicado es si lo hizo a través de la violación de la ley federal de campañas electorales, si lo hizo por un fraude tributario de pago de impuestos en el Estado de Nueva York o si lo hizo por falsificación de registros comerciales en el Estado de Nueva York. O sea, el método de cometer la ilegalidad de promover su elección en el 2016 ilegalmente, el método no lo tienen que determinar unánimamente, pero sí tienen que determinar unánimamente que él conspiró para promover ilegalmente su elección en el 2016. Abogado, buenos días. Está previsto que hoy vuelvan a reunirse en la Corte de Manhattan en cuestión de unos minutos de hecho. ¿Qué podría pasar el día de hoy y cuánto más se puede alargar todo este proceso para que ya tengan una resolución? Difícil saber, y no es por el verdad de la pregunta, es que realmente ya con el caso de un jurado es uno de los aspectos más impredecibles de nuestro sistema de justicia y es uno de los más justos. Y es uno de los más justos porque precisamente es el derecho constitucional de ser juzgado por un jurado de personas que ocupan el mismo lugar en la sociedad que ocupamos nosotros, es decir, ciudadanos de este gran país. Interesantemente, pidieron la transcripción, en realidad la lectura, de partes del testimonio del señor David Packer, que fue el primer testigo, pidieron que le leyeran de nuevo parte del testimonio de Michael Cohen y también pidieron que les leyeran o entregaran de nuevo las instrucciones de deliberación que les entregó el jurado ayer. Que dicho sea de paso, no se lo pueden llevar de forma escrita. En Nueva York eso no es permitido. O sea, técnicamente, escucharon las instrucciones del juez, creo que más de una hora, y parece que quieren recalcar algunas de las instrucciones del juez. Entonces, esas son las señales que tenemos de la información que están pidiendo durante sus deliberaciones. Yo entiendo eso como que es un jurado serio. Es un jurado que está tomando su tarea de forma seria, que están analizando los hechos, que están analizando la ley de la forma que se le ha instruido a hacer. Y hasta ahí podemos... Pero no me sorprendiera que posiblemente tengamos un veredicto de hoy. A ver, abogado, y mientras el jurado delibera, ¿dónde estará Donald Trump? Mientras que la corte... Interesantemente, mientras que la corte esté en sesión, él tiene que estar en la corte. Wow. Abogado... Ahora, en estos momentos no está porque es a las nueve y media. Pero a las nueve y media tiene que estar como acusado en la corte, mientras que este jurado esté deliberando. Cuando ya comina el día, si es que no llegan a un veredicto, pues será lo mismo. Está con libertad condicional pendiente del juicio y eso incluye las deliberaciones del jurado. Pero mientras que la corte esté en sesión, él tiene que estar en corte. Me llamaron mucho la atención, abogado, las declaraciones ayer de Donald Trump, quien él mismo asegura que ni la madre Teresa de Calcuta podría librar estos cargos. Es decir, a Trump y a su defensa ya no le quedan más recursos legales. Prácticamente, pues ya lo están viendo como algo perdido para ellos. No, yo pienso que esa es la parte de la politiquería que este caso presenta por tratarse de un expandatario y el nominado del Partido Republicano a la presidencia. En realidad, lo que él está alegando, y eso ya fue una moción que se presentó a la corte y esto pudiera ser una base de apelación en caso de ser hallado culpable, es que en septiembre de 2023 él presentó varias mociones de desestimación. Entre ellas, la demora en la acusación, que los archivos que se le estaban cuestionando no eran los archivos de una empresa comercial, pero archivos personales, y esta es la más importante, que la acusación no identifica un delito identificable para poder, o sea, porque este es un delito de falsificación de registros comerciales con la intención de cometer otro delito, y que la acusación no especifica el otro delito, y que por lo tanto, bajo la sexta enmienda de la Constitución, él tiene el derecho de saber de qué otro delito se le está acusando. Entonces, el juez Merchan, el 15 de febrero, desestimó la moción, y entre otras cosas, determinó que sí habían delitos identificables como objeto de la falsificación de los registros comerciales, entre ellos, violaciones de la ley federal de campañas electorales, violaciones de la ley electoral de Nueva York, y violaciones de la ley de impuestos de Nueva York, y que por lo tanto, había suficiente evidencia de esos posibles subsecuentes delitos al gran jurado, para que el caso procediera y esa moción fuera desestimada. Entonces, ya eso es lo que en realidad él está argumentando. Él está quejándose de que cuando lo acusan no identifican el objeto del delito que presentamente quiso cometer con la falsificación de los registros comerciales. Y ese es un tema que ya el juez Merchan decidió, pero en el dado caso de ser hallado ahí se cayó la llamada, se cayó la llamada con el abogado Ángel Leal. Yo tenía un par de preguntas por allí, si el jurado declara culpable a Trump, decide también la sentencia, ojalá que podamos reanudar nuestra conversación con el abogado, aunque ya nos queda bastante poco tiempo. Pero Janet, a ver, si nos conectamos nuevamente con el abogado, creo que tendremos oportunidad de hacerle un par de preguntas. Sí, ¿no? Quedan ahí como muchas dudas en torno a esto, pero ya lo que dice el abogado, a lo mejor el día de hoy ya se puede tener una decisión si es que los jueces se pueden poner de acuerdo en esto, pero ya tenemos al abogado, André. Ahí está. Abogado, la pregunta que le tenía, no se preocupe, si el jurado declara culpable a Trump, ¿decide también la sentencia? No. Si llegara a ser hallado culpable por el jurado, quien determina la sentencia es el juez Merchant. Ok. Y mi otra pregunta era, hemos visto a Donald Trump muy desafiante, inclusive señalar al juez de corrupto, dar indicios de que el actual presidente Biden fue el que encabezó toda esta demanda. ¿Eso no es levantar calumnia? ¿Eso no es un delito en este país? La orden de Mordaza que el juez Merchant le puso tuvo que ver con el personal de la corte, con los testigos y con los miembros del jurado. Por lo tanto, tiene 10 violaciones de la orden de Mordaza y fue multado a mil dólares por cada violación, pero no le prohibió hablar del propio juez y lo demás se pudiera argumentar que es discurso político. Pero, indiscutiblemente, en circunstancias normales, no es recomendable hablar mal del juez, precisamente porque en el dado caso que es hallado culpable por el jurado, quien tomaría la determinación de la sentencia es el juez. Pero, habiendo dicho eso, ese juez, ningún juez, va a tomar una consideración personal en cuenta en determinar la sentencia que le va a imponer al acusado. Hay una serie de factores que legalmente se tienen que tomar en cuenta antecedentes penales que pueda tener la persona, la naturaleza del delito, la gravedad del delito, y este juez, la verdad, en mi opinión, como abogado, ha manejado este caso desde mi punto de vista impecablemente, donde ha desistido de involucrarse o dejarse afectar por los comentarios que se están haciendo fuera de la corte. Abogado, me quedan 30 segundos, pero es inevitable preguntarle, ¿qué cree usted como abogado por lo que ha visto pueda suceder? ¿Lo declara inculpable o inocente? ¿O nulo el juicio? Hay suficiente evidencia para que lo declaren culpable y específicamente con los cargos que creo que son 11, teniendo que ver con los cheques que él personalmente firmó. Habiendo dicho eso, no me extrañaría que se termine en un juicio nulo por falta de unanimidad porque no me extrañaría que uno o dos millones del jurado determinen que haya dudas razonables que haya cometido el delito. Ahí está. Abogado Ángel Leal, gracias por estar con nosotros esta mañana. Como nos encantaba saludarle a Andrina, gracias por la invitación. Un abrazo. Bueno, allí revisando el caso y el juicio a Donald Trump, cómo es el proceso del jurado hasta llegar a un veredicto. Aquí se los contamos en Buenos Días, América, de costa a costa. Bien, a esta hora vamos a recibir a nuestra próxima invitada para hablar del cambio climático y lo que estamos percibiendo nosotros acá en la tierra. Ella es Nora Cabrera, abogada y directora de la Fundación Nuestro Futuro. Nora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, buenos días. Gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan a esta temprana hora de la mañana. Oye, en este momento te encuentras en Brasil. Nora, háblanos un poco de esta actividad, de esta convención que se está llevando a cabo en este país suramericano. Sí, estoy ahorita en Manaos, en Brasil, precisamente porque durante esta semana se llevó a cabo las audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hablar precisamente de dos cosas muy importantes, cambio climático y violación de derechos humanos. Imagínense en dónde estamos ya, que ya no nada más estamos hablando de gases de efecto invernadero cuando hablamos de cambio climático, sino de cómo el cambio climático viola derechos humanos de comunidades enteras, de personas en lo individual y cuáles son los grandes fenómenos que está detonando en términos de derechos humanos el cambio climático. Estuvimos aquí acompañando a la comunidad del Bosque Tabasco, México, una comunidad que ha sido totalmente desplazada de su territorio por el cambio climático. El mar se comió literalmente a la comunidad porque está aumentando el nivel del mar y erosionándose la costa. Entonces están perdiendo sus casas y lo que antes pasaba por temas de seguridad ahora está pasando pero por temas de cambio climático. Entonces estamos representando y acompañando a esta comunidad. ¿Y cuál es la idea más valorada dentro de esta conversación en esta convención que acabas de explorar? Hay muchos temas que son los que se tocan. Movilidad humana es una de ellas que es muy importante porque hay muchísima movilidad, salud y las personas que están en riesgos climáticos. Estamos hablando por ejemplo les doy este dato. Este dato. A la fecha han muerto cuatro millones de personas por eventos vinculados con cambio climático. Tenemos una multiplicación por cinco en los últimos 50 años del aumento de los fenómenos meteorológicos en el mundo. Entonces en esa medida ya se está hablando de cómo vamos a mitigar riesgos para poder enfrentar el cambio climático pero también de cómo vamos a abordar temas por ejemplo de salud porque hay muchísimas afectaciones por temas de contaminación, por temas de emisiones de CO2, metano. Es un tema muy muy variado pero si a mí me dijeras con cuáles tendríamos que ponerle especial énfasis creo que es movilidad humana vinculada a temas de cambio climático por todos los problemas que tenemos en el sur de América, de América Latina en el sur y en el Caribe. Muchos ya lo hemos visto huracanes que pegan fuertísimo, erosión costera, tenemos problemas realmente muy serios que hacen que la migración pues siga siendo un problema muy grave de toda América Latina y el segundo que también me parece muy importante apuntalar es el tema de cambio climático y salud. Cómo está aumentando la cantidad de enfermedades vinculadas con el aumento de la temperatura y el tercero que naturalmente es muy importante es el tema de las olas de calor. ¿Por qué? Porque las olas de calor las estamos sintiendo todos, las estamos sintiendo todas y necesitamos también adaptarnos a esto con nuevas infraestructuras pero también pues haciendo cosas muy pequeñas como vistiendo de blanco como hidratándonos muy bien como realmente tomando acciones específicas y de muchos de estos temas fue de lo que se estuvo hablando durante estos días aquí en Manaos también estuvimos antes en Barbados la audiencia también se desarrolló en Barbados y previamente también en Brasilia entonces esto realmente es un tema que es prioritario en las agendas de derechos humanos. Nora buenos días y parece que nuestra región es de las más castigadas desde hace décadas hablamos de Centroamérica tú ya bien lo dijiste América Latina la parte del sur también pero cada año que pasa sentimos mucho más fuertes los efectos de todo este cambio climático y la pregunta siempre es ¿qué se está haciendo al respecto? Muchas gracias por tu pregunta Andreina y gracias también por la invitación junto con Janet ¿qué se está haciendo? hay una necesidad de que los combustibles fósiles petróleo gas tengan que salir de lo que nos produce la energía en el mundo eso es indiscutible necesitamos que el petróleo y el gas no sean nuestros combustibles con los que hagamos nuestra vida ¿no? y esto tiene implicaciones directas para los estados y para las petroleras porque necesitan transitar hacia energías limpias y renovables y esta es la famosa transición energética justa de la que se habla mucho pero que es muy importante hacer necesitamos si tienen un coche que sea híbrido o eléctrico también es parte de esa transición energética si toda su casa está electrificada eso es parte de la transición energética eso es como ese es el primer paso porque el 80% de lo que está generando ese aumento de la temperatura de la tierra es la emisión de estos combustibles fósiles ¿no? esa es como la primera parte que es muy importante la segunda es algo que le llamamos procesos de adaptación que es entender que el aumento de la temperatura de la tierra ya está aquí ahorita tenemos un aumento de 1.3 grados centígrados estamos esperando llegar hasta 2 y que para eso tenemos que adaptarnos ¿qué significa adaptarnos? significa que las ciudades se tienen que construir de formas diferentes por ejemplo tendríamos que tener más zonas verdes tendríamos que tener más ríos tendríamos que estarnos adaptando a que el aumento de la temperatura va a ser mayor las mismas todas las zonas deberían estar pensando en cómo van a producir energía con paneles solares con aerogeneradores de alguna otra de alguna otra forma también en nuestras casas nuestras casas cómo se construyen con materiales resistentes al tema de cambio climático algo que en Miami por ejemplo que ustedes han visto cómo ha ido evolucionando es cómo se va adaptando la ciudad a este tema de los huracanes cómo esas cosas son el siguiente paso que es algo muy preocupante para América Latina y el Caribe porque nuestros países no tienen el dinero para generar esa infraestructura entonces esa es la parte de la justicia climática y de este tema del que hay que hablar mucho que es no todos los países estamos en las mismas condiciones de poder adaptarnos y tampoco todas las familias tenemos la capacidad de poderlo hacer por eso es que el primer tema que les comentaba de dejar de usar petróleo y gas es tan importante porque es una forma en la que más personas vamos a poder vivir sin tener que llegar a procesos de adaptación y lo que cuesta que cuesta mantener esa energía en el consumo de todos los que habitamos este planeta fíjense este dato tan interesante los últimos 12 meses han sido los más calurosos del planeta alguna vez registrados y la quema de combustibles fósiles que ha agregado enormes cantidades de gases que atrapan el calor a la atmósfera es una de las razones principales el análisis de los investigadores encontró que casi el 80% de la población mundial experimentó al menos 31 días de calor atípico desde mayo del año pasado como resultado del calentamiento causado por el hombre Nora se nos acabó el tiempo pero muchísimas gracias por darnos este resumen tan interesante y crear conciencia entre nuestra gente muchísimas gracias un abrazo ella es Nora Cabrera abogada y directora de la fundación nuestro futuro hablando del cambio climático y de lo que se habló en esta convención tan interesante la pasada semana en Brasil ya regresamos Estás escuchando el podcast de Buenos Días América la revista radial más completa para los hispanos escúchanos en las diferentes plataformas Euphoria Spotify TuneIn y iHeart Radio TUDN Radio Vivimos tu pasión Adrenalina Pasión y Orgullo Todo por ser campeones En Buenos Días América Contacto Deportivo Traducido por Marie Arias See you make your way through the crowd and say hello Little did I know That you were Romeo, you were throwing pebbles And my daddy said to stay away from Juliet And I was crying on the staircase Begging you please don't go And I said Romeo, take me somewhere we can be alone I'll be waiting, all there's left to do is run You'll be the prince and I'll be the princess Muchísimas gracias querida Andreina, con el placer de saludarte a ti Y a todas las fanáticas y los fanáticos a Taylor Swift Más de 70 mil personas, .82 en la escala de Río Richter provocó el concierto de Taylor Swift en el estadio Santiago Bernabéu Es un terremoto y no, no se llama Kylian Mbappé Se llama Taylor Swift que rompió todos los récords de asistencia en la capital madrileña Superando por supuesto el de 52 mil personas de Pionce Taylor Swift es mejor que Mbappé en el Madrid Lo que está ocasionando la cantante en Madrid es realmente espectacular Movió la tierra, movió la tierra del estadio Santiago Bernabéu Ni siquiera los goles de Toni Kroos, de Jude Bellingham, de Vinicius habían ocasionado Un terremoto, la ciudad se cimbró con Taylor Swift, simplemente espectacular de American Girl Ese viaje al pasado, tres horas de show, 30 cambios de vestuarios, decorados que brotan del centro del escenario O que inundan las pantallas del Bernabéu, hacen de este concierto una experiencia única Un viaje casi espiritual para los Swifties, casi una cuestión de fe Hoy Taylor Swift repite conciertos, segunda y última parada, hasta quién sabe cuándo 13 años otra vez, anoche prometía que no tanto Pero seguro encontrará la forma de que solo sus fans resuelvan ese acertijo Con las habituales pistas escondidas en sus letras, en sus vídeos, en cada publicación en redes Porque la clave de este fenómeno global sigue siendo para los demás un completo misterio Esto acaba de empezar, primer concierto superado con nota como veíamos Hoy segunda vuelta, Elena, cómo está el ambiente Espectacular, espectacular definitivamente lo que está haciendo Taylor Swift allá en Madrid La está rompiendo, simplemente la cantante pues de una forma u otra enamorando a la ciudad madrileña Como lo escuchábamos en la nota, cerca de 13 años tardó Taylor Swift en regresar a Madrid Así que espectacular y aquí en Pachuca ya estamos esperando a Taylor Swift Se va a presentar en el Estadio Hidalgo el próximo 22 de diciembre Así que los Swifties que quieran venir a Pachuca son bienvenidos para recibir la Swift Manía Para recibir a la cantante del momento, no lo sé El tema se presta a debate desde luego Hemos tenido artistas de talla internacional, artistas que nos han cautivado todos los sentimientos Shakira por supuesto, Thalía Pero lo de Taylor es aparte, me atrevo a decir que una de las artistas más importantes en el pop del mundo Por todo lo que está ocasionando y está poniendo la vara muy en alto, muy en alto Creo que hoy por hoy en Show, Taylor Swift se lleva todos los escenarios ¡Qué locura Taylor Swift! O sea, qué locura, la gente vende la casa, la gente no sabe ya qué hacer Pero qué pasa Lalo, qué es lo que tiene Taylor Swift, que vuelve loco a la gente, por Dios Esto es peor que un Super Bowl, eh, peor que un Super Bowl, bien lo dices La gente vende todo, vende sus autos, sus casas para ir a ver a Taylor Es una verdadera locura, qué tiene The American Girl, qué tiene que cautiva tanto a sus espectadores Yo creo que el carisma, por supuesto, y el show, lo que hace, las pantallas, los bailarines De repente pisa el suelo y se rompe todo el escenario Ese tipo de cosas enamora a la gente Pero hemos visto aquí en Madrid que gente de todo el mundo asistió Gente de Estados Unidos, la asistencia de la Unión Americana 13.7% de los boletos que se vendieron para el concierto en Madrid Fueron fanáticos de Estados Unidos Prefirieron ir al Estadio Santiago Bernabéu Gastar, ¿qué te gusta? 800, 500 aproximadamente euros Que ir a un concierto de Taylor Swift en Luisiana, en Nueva Orleans En donde el boleto ronda más o menos Por lo caro que es ir a ver a Taylor en Estados Unidos Es verdad Y trajiste el tema muy bien en esta semana Ticketmaster ya está siendo demandado por el gobierno de Estados Unidos Porque no regulan nada De repente avientan un boleto en 15 mil dólares y ni quien diga nada Y en Europa sí está regulado Allí no puedes pasar de cierta cifra Hay reglas, hay normas Y en Estados Unidos no Es por eso que las Swifties se fueron a Europa Además de pasarla increíble en la capital madrileña Gastaron 20% de lo que gastarían con Taylor en Estados Unidos Sí, y fíjate que yo tenía esta conversación con unos amigos la semana pasada Hablando de cuánto cuesta ir a ver Bueno, el juego de semifinales, vamos a poner ese ejemplo El juego de semifinales del Real Madrid en el Santiago Bernabéu Hace un par de semanas atrás Versus lo que cuesta la final de la Copa América Que es la Copa América No es la Liga de Campeones Es la Copa América Acá en los Estados Unidos Y es una barbaridad lo que cuesta Yo entré para poder ver si podía comprar unos boletos Y llevar a Jorge Andrés A que viera la final de la Copa América acá en Miami Y te digo, o sea, prácticamente imposible Lalo, o sea, cómo pagar, no sé, 4, 5, 6 mil dólares en un boleto Y uno no va solo Entonces, tú dices, versus lo que puede costar Y estábamos hablando un poco del poder adquisitivo Y que en Madrid o en España Pagar esa cantidad de dinero Si es equivalente a los dólares Es imposible Entonces, pues no Es mucho más económico Aunque sea un evento de mayor relevancia en Europa Sí, por supuesto Es un evento de talla internacional Que cautiva al mundo La Copa América, entiendo Es el torneo más antiguo a nivel fútbol Lo entiendo Pero la parte espectáculo Una Champions Un Real Madrid-Borussia Llama más Que una Argentina contra Ecuador Una hipotética final De la próxima Copa América Pero sí, Estados Unidos En cuestión de precios de boletaje Se ha disparado Después de la pandemia Es una locura Casi el 3 mil por ciento Del valor de un boleto Se disparó Después de la pandemia Y en Europa no En Europa tienen un poquito más Estas ideas de poner tu deporte En otras esferas Ha causado mucho revuelo Pero sí, en Miami Ir a ver un partido de la Copa América Es muy, pero muy complicado Sí Mira, estoy entrando en este momento A la venta de boletos De la final de la Copa América 14 de julio Acá en Miami En el Hard Rock Stadium Y fíjate Boletos El más económico O sea, el más económico Allá arriba montado Que ni siquiera ves el balón Está alrededor Con impuesto 800 dólares Más o menos 800 dólares Y tú dices ¿Qué? O sea Más o menos ¿Cómo hace? Una familia Papá, hijo Y papá, hijo Y mamá O sea Tienes que Por lo menos Te gastas Unos 3.500 dólares Para ver la final Como mínimo Por los impuestos El estacionamiento Que además es otro gasto La comida que es carísima Dentro del estadio Es decir Es muy costoso Vivir estas experiencias En Estados Unidos Pero lo peor del caso Mi querido Lalo Es que aquí hay tanto billete Que eso va a estar A reventar No puedo creerlo No puedo creerlo Sí, 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 sí Si existe la oferta Pero también existe La demanda Y bien lo dices Estaba buscando un boleto Para Texas Para la Copa América Y dije ¿No están tan caros? 300 dólares No No, Lalo No era el boleto Para el partido Era el boleto Del estacionamiento ¿En serio? 300 dólares La verdad que No entiendo Y también Llevas este tipo De espectáculos A Estados Unidos La CONMEBOL La CONCACAF Porque sabes Que el dinero Está garantizado Y una ciudad Cosmopolita Como Miami En donde la gente Quizás no le guste Mucho el fútbol Pero paga Mil 1,300 1,500 Para ir a ver a Lionel Messi A la gente A la gente no le gusta Mucho el fútbol Pero es la Copa América Va a estar Brasil Vinicius Rodrigo Vámonos al bluff Vámonos a esta Atmosfera diferente Que nos ofrece Miami Con este tipo De precios Si señor Mira aquí estoy Evaluando Un par de tickets Porque me lo venden Con par En una Locación Drowl Tree Sección 156 Si está bien Está al costado Del campo Y los dos boletos Me cuestan 5,000 dólares Para que vayas Agarrando mínimo Y tú dices 5,000 dólares O espero la preventa Del Super Bowl Y pago 5,000 dólares ¿Toda la Copa? Ajá ¿Toda la Copa En Miami O a un partido? No, no Al juego Al juego De la final Un partido Un solo juego 5,000 dólares Son dos boletos De Super Bowl Andrina Dos boletos De Super Bowl ¿Y sabes Que me he encontrado Lalo En la Fórmula 1 En el En este tipo De eventos Que hacen En Miami Que mucha gente No sabe Ni siquiera De fútbol Se va a tomar La fotito Porque hay que Tanto billete Dicen No, no Ahorita la onda Es Copa América ¿Qué es eso? Eso es fútbol Eso es béisbol Eso es bolivol ¿Qué? No importa Cómpralo Aquí hay billetico Y la gente Va a tomarse La foto Para las redes sociales Y presumir Que estuvo En la final De la Copa América Así se mueve El negocio Y el billete En este país Así Así Las apariencias El decir El vender Estoy aquí En la Copa América Me gusta Y también es parte Del show Es algo diferente Del deporte Que no veíamos antes Antes La persona Que iba al estadio De sombrerito Trajecito Conocía el fútbol Hoy por hoy El 70% No sabe Ni que está viendo Así es Nos vamos a la pausa Regresamos Ay, ay, ay Qué buen segmento Hablando de los boletos Caro ¿Nos vamos? ¿Para Madrid o no nos vamos para Madrid? Sí señor Regresamos ya Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puede seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima